L-L-Elevation L-L-Elevation L-L-L-L-Elevation Lago Arracuda Lago Arracuda Lago Arracuda Dee ¿Tú personle too? Tienes uno lachut 재밌 ¡Suscríbete, Dirty bastard, puesto de crack, tu puta me viene a morrar Brillando, pelo en el mar, damn, y no quiero na' Sa bebé va a flipar, su rollo es peinar, la huida y su rap Tengo ganas de maldad, los míos de black, nadie checa na' La baby sugar, que azúcar last, huh Tu pareces una zona extra, hay mucha ansiedad Entra una nora, que ya es hora de cenar, que ya es hora de cenar Si la cosa se pone fea, entramos en la pelea contra el del lejano contra el del lejano, contra el del lejano Si la cosa se pone fea, entramos en la pelea contra el del lejano contra el del lejano, contra el del lejano No me sabe a nada, fuck that Que habla de maná, clean, como esta grasa es agua mineral La vida golpea, no pilla mi glas Tus piris se amasan cuando hay calidad No me sabe a nada, fuck that Que habla de maná, agua mineral La vida golpea, no pillo en mi clan Tus pirril se amasan cuando hay calidad Replace, loco, poco a poco Mi negrata te saca los ojos No te pases, te dejamos cojos Si me la cojo, la quité el antojo Yo fui lagueado por este matojo Yo siempre la aprieto, yo nunca la flojo Estoy con el mareo de potre a su coco Yo me río, hasta me sale solo Mojo con arroz, con pollo Follarme a esa puta, estoy un chollo Prendo más tus hatas, que vaya el hoyo Tamo con la bruja, yo estoy pa' mi rollo Wow, tomo un espionaje y te hemos cazao Estoy salvaje, estás manipulao De nuevo alcance, el tipo está en Van Gogh No te pases, te dejamos el cambio No te pases, te dejamos el cambio